Hola, yo soy Antonio y estás en el canal de Soplanetas. Científicos canadienses han detectado una enigmática señal de radio de origen extraterrestre. Suena ciencia ficción, pero es que el título es completamente correcto. Y estoy seguro que en YouTube habrá un montón de vídeos hablando sobre este tema, aunque seguramente no os contarán lo que os voy a contar en este vídeo. Y es qué es exactamente lo que han descubierto y qué es lo poco que saben los científicos acerca de estas misteriosas señales de radio de origen extraterrestre. Pero antes de empezar, hay que aclarar tres cosas. Primera, por definición, por pura definición, cualquier cosa que venga de fuera de la Tierra y que no haya sido fabricada por los humanos, como por ejemplo un satélite espacial, es de origen extraterrestre. Es por pura definición. Segunda cosa, los humanos inventamos la radio, pero no inventamos las ondas de radio. Las ondas de radio están presentes en la naturaleza, son un tipo de radiación electromagnética que existe casi desde el origen mismo del universo. Lo único que hemos hecho los humanos, y que puede que hayan hecho también los extraterrestres, es aprovechar las ondas de radio para poder emitir música, noticia, o lo que quieran emitir en otras civilizaciones extraterrestres. Y tercera cosa, sí que son un enigma, porque hace poco tiempo que se han descubierto y se sabe muy poco de ellas. Pero eso es algo que quizás cambie con los nuevos equipos y aparatos que están ahora en funcionamiento. Según un informe publicado en The Astronomers Telegram en la mañana del 25 de julio del 2018, una serie de radiotelescopios situados en la Columbia Británica, en Canadá, detectaron una FRB, siglas en inglés de ráfaga rápida de radio, muy extraña. Esta ráfaga fue detectada gracias al radiotelescopio CHIME, siglas en inglés de Experimento Canadiense de Mapeo de la Intensidad de Hidrógeno. La primera ráfaga rápida de radio de la historia se descubrió en 2007, gracias a los datos archivados y registrados por el Observatorio PARS situado en Australia, unos datos que databan del 2001. El descubrimiento fue gracias a Duncan Lorimer y su alumno David Narkevich. Así que estamos hablando de algo muy nuevo en astronomía y por tanto rodeado de una gran cantidad de enigmas. Y el mayor de ellos es su origen. En los últimos años se han lanzado muchas hipótesis sobre su posible origen. Entre ellas destacamos las siguientes. Algunos científicos dicen que pudieran ser causadas por los fenómenos que se producen en torno a los agujeros negros. Otros que pudiera ser la colisión de dos estrellas de neutrones, o de una estrella de neutrones y un agujero negro. Algunos físicos dicen que puede ser un efecto extraño de la materia oscura. Y hasta se ha lanzado la hipótesis de que pudieran ser producto de civilizaciones extraterrestres. Aunque el candidato más posible para ser el origen de las FRB son los magnetares, un tipo especial de estrella de neutrones con un intenso campo magnético. Pero de momento todo esto son teorías. Los astrónomos están intentando recopilar todos los datos posibles para poder llegar a una conclusión. Sin embargo, en este caso resolver el misterio está resultando especialmente difícil. Porque para empezar, este tipo de ráfagas rápidas de radio son como su nombre indica, rápidas. Duran muy poco. Son auténticos flashes de milisegundos, que se diferencian del resto de las emisiones captadas por el pico que forman, sin ningún cambio en su fuerza con el tiempo, como vemos en esta gráfica. Estos flashes pueden provenir de cualquier parte del cielo. No se concentran en el plano de nuestra galaxia, la Vía Láctea, por lo que se deduce que vienen de más allá. Hasta el momento se han descubierto unas 50 señales FRB. Y no fue hasta el año pasado, el 2017, cuando los astrónomos consiguieron aislar una de ellas, conocida como FRB 121.102, que se repite cada cierto tiempo. Y descubrieron que esta señal proviene de una galaxia apenas visible, situada a 3.000 millones de años luz de nosotros. Pero si las RFB son consideradas por los astrónomos como auténticas anomalías todavía por explicar, la captada en Canadá por el chime es la anomalía de las anomalías. A esta ráfaga rápida de radio se la ha denominado FRB 180725A. Y lo que la hace tan especial es que se transmitió en una frecuencia de radio muy baja, tan baja como 580 MHz, lo que la convierte en la primera detección de una FRB de menos de 700 MHz. Para que tengamos una referencia, las emisoras de FM que escuchamos en nuestra radio utilizan frecuencias hasta de 108 MHz. ¿De dónde vino es todavía un enigma? Se ha apuntado una posibilidad muy extraña, y es que esta emisión pudiera proceder de un blitzars. Los blitzars, si es que existen, serían uno de los objetos más extraños del universo. Se trataría de una estrella pulsar, que es una estrella de neutrones que gira muy rápido emitiendo pulsos de energía. Por eso se llaman pulsar. Recordemos que las estrellas de neutrones son los máximos candidatos actualmente para ser la fuente de estas ráfagas rápidas de radio. Lo que hace especial a los blitzars es que son estrellas pulsares con mucha masa, que están a punto de colapsar en un agujero negro. Si no lo hacen, es porque precisamente gira muy rápido, y la fuerza centrífuga hace que se mantenga un equilibrio débil que impide, al menos momentáneamente, que la estrella colapse y se transforme en agujero negro. Pero si se da un ligero descenso en la velocidad de rotación, todo se hunde. En ese momento la estrella colapsa y se crea un agujero negro de forma casi instantánea, liberando una última ráfaga rápida de radio, como el grito desesperado antes del oscuro final. Esta es la hipótesis que se ha lanzado para explicar esta extraña ráfaga rápida de radio. Pero ya digo que es solo una posibilidad. Hay muchas más que deben ser estudiadas. Aunque hay una esperanza, porque esto en realidad es el principio de lo que está por llegar. La señal de esta noticia, la FRB 180725A, fue captada por el CHIME, por el radiotelescopio canadiense, cuando estaba empezando a funcionar. Así que cuando el radiotelescopio esté a pleno rendimiento, se espera que pueda encontrar una de estas misteriosas ráfagas rápidas de radio cada día. Y sin duda, cuantos más datos tengamos, más cerca estaremos en poder descifrar qué son y cuál es su origen.